La rocula de los tríos Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna En mi noche sin fortuna Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi noche sin fortuna Como un rayito claro de luna En mi noche sin fortuna Hoy que te encuentras solita Tan lejos de mi noche sin fortuna No sabes cuánto te extraño Y sufro por ti Y sufro por ti Cuando te tuve cerca De mi vida Nunca me imaginé Nunca me imaginé Que te quería Tú sabes cuántos amores dejé por ahí Pero de todos juntitos me acuerdo de ti No llores corazón No me hagas padecer Te falta mucho tiempo para volver Hoy que te encuentras solita tan lejos de mí No sabes cuánto te extraño y sufro por ti Cuando te tuve cerca de mi vida Nunca me imaginé que te quería Tú sabes cuántos amores dejé por ahí Pero de todos juntitos me acuerdo de ti No llores corazón No me hagas padecer Te falta mucho tiempo para volver No me hagas padecer No me hagas padecer No me hagas padecer Voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia Me ocasiona vivir Tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Fingir que soy feliz sin tu amor Llorar con mi dolor La vida inclemente La vida inclemente Te separa de mí Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar En otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar En otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Te seguiré Hasta el fin de este mundo Te seguiré Con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño y mi fe Te olvidaré Ni por nada Ni nadie En el mundo Te olvidaré Te olvidaré Yo te daré De mi vida El anhelo Y tú serás Ese faro de luz Luna de miel Luna de miel Para los dos Siempre serás Mi amor Y en un sueño Viviremos Los dos Los dos Te seguiré Hasta el fin De este mundo Te seguiré Con este amor Con este amor Profundo Solo a ti entregaré El corazón Mi cariño Y mi fe Te olvidaré Y por nada Ni nadie En el mundo Te olvidaré Te olvidaré Yo te daré De mi vida El anhelo Y tú serás Ese faro de luz Luna de miel Para los dos Siempre serás Mi amor Y en un sueño Viviremos Los dos Los dos Perdida Te ha llamado la gente Sin saber que ha sufrido Con tu amor Con desesperación Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdida Porque al fango rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu honor Perdida No importa Que te llamen Perdida Yo le daré A tu vida Que destrozó El engaño La verdad De mi amor Perdida Te ha llamado la gente Sin saber que ha sufrido Sin saber que ha sufrido Con desesperación Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdida Perdida Porque al fango rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu honor No importa Que te llamen perdida Yo le daré Yo le daré a tu vida Que destrozó el engaño La verdad De mi amor Me castiga a Dios porque aún te quiero sabiendo que engañas a mi corazón Te sigo queriendo, me sigues mintiendo y vivo engañado sabiéndolo yo Muchas veces en silencio estoy llorando y bebiendo la amargura de mi llanto Me da pena de mí mismo por cobarde al callarme la vergüenza de tu engaño Me castiga Dios porque aún te quiero sabiendo que engañas a mi corazón Sabiendo que tú no mereces que nadie te mire un momento ni por compasión ¡Gracias! ¡Gracias! Me castiga Dios porque aún te quiero sabiendo que engañas a mi corazón Te sigo queriendo, me sigues mintiendo y vivo engañado sabiéndolo yo ¡Gracias! Me castiga Dios Me castiga Dios Me castiga Dios Que mi querer es verdadero Di que de hacer para que crea Que con tu amor yo fui sincero Si no fuera cierta la locura que tu amor Me causa Si no fuera inmensa la tortura que por ti yo estoy viviendo ¿Quién habría de creerme si al buscarme siempre me encontrabas? Sueña que te sueña Piensa que te piensa Sufre que te sufre Llora que te llora Tan solo por ti Di que de hacer para que crea Que con tu amor Yo fui sincero Si no fuera cierta la locura que tu amor me causa Si no fuera inmensa la tortura que por ti yo estoy viviendo ¿Quién habría de creerme si al buscarme siempre me encontraba? Sueña que te sueña Piensa que te piensa Sufre que te sufre Sufre que te sufre Llora que te llora Tan solo por ti La rocula de los tríos Sin remedio Que ya no tengo remedio Pues ni arrancándome el alma Podré borrar tu pasión Sin remedio Que ya no podré olvidarte Que ya no podré olvidarte Porque te llevo en la sangre Que mueve mi corazón Sin remedio Sin ti no tengo remedio Y aunque es vergüenza rogarte A que calmes mi dolor Sin remedio He venido a suplicarte Y a decirte que estoy loco Sin remedio Por tu amor Sin remedio Sin remedio Que ya no tengo remedio Pues ni arrancándome el alma Podré borrar tu pasión Sin remedio Que ya no podré olvidarte Porque te llevo en la sangre Que mueve mi corazón Sin remedio Sin ti no tengo remedio Y aunque es vergüenza rogarte A que calmes mi dolor Sin remedio Sin remedio He venido a suplicarte Y a decirte que estoy loco Sin remedio Por tu amor Con el fulgor de una estrella Iluminaron tu cara Por eso tú eres tan bella Tan adorable Como una reina Tus ojos son dos luceros Tu boca es una manzana Y tus cabellos reflejan El sol brillante De la mañana Te quiero Te quiero tanto Te quiero Y mi guitarra lo sabe Y llevo dentro del pecho Amor tan grande Que ya no cabe Te quiero tanto Te quiero Porque conmigo eres buena Porque también Tú me quieres Mi Magdalena Mi Magdalena Mi Magdalena Con el fulgor de una estrella Con el fulgor de una estrella Iluminaron tu cara Por eso tú eres tan bella Tan adorable Tan adorable Tan adorable Como una reina Tus ojos son dos luceros Tu boca es una manzana Y tus cabellos reflejan El sol brillante De la mañana Te quiero Te quiero Y mi guitarra lo sabe Y llevo dentro del pecho Amor tan grande Que ya no cabe Te quiero tanto Te quiero Porque conmigo eres buena Porque también Tú me quieres Mi Magdalena Mi Magdalena Porque también Tú me quieres Mi Magdalena Mi Magdalena Como espuma Que inerte Lleva el caudaloso río Flor de azalia La vida en su avalancha Te arrastró Pero al salvarte Hallar pudiste Protección y abrigo Donde curar Tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa Refleja el paso De las horas negras Tu mirada Tu mirada La más amarga Desesperación Hoy para siempre Quiero que olvides Tus pasadas penas Y que tan solo Tenga horas serenas Tu corazón Tu corazón Quisiera ser La golondrina Que al amanecer A tu ventana llega Para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulce Muy dulcemente Muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada A la alborada De una nueva vida Llena Llena de amor Llena de amor Quisiera ser La golondrina Que al amanecer A tu ventana A tu ventana Llega A tu ventana Para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada Llena de una nueva vida Llena de amor